Aston Doha es uno de los astilleros más grandes e importantes de España. Cuenta con una amplia gama de embarcaciones a motor y en su segmento de yates de lujo se encuentra uno de los más importantes, el Aston Doha 80 GLX. Lo vemos a continuación en Paralelo Cero. Aston Doha es un astillero español con más de 100 años de trayectoria. En la actualidad tiene una sede central y cuatro centros de producción distribuidos estratégicamente por la geografía española. Estamos viendo la Aston Doha 80 GLX, del que ya les detallamos algunas de sus características. Tiene una eslora de 29 metros con 95, una manga de 6 metros, calado 1 metro 08 y desplazamiento de 60 toneladas. El depósito de combustible es para 5.800 litros, mientras que el de agua potable es de 1.100 litros. Está motorizado con dos MAN de 1.550 HP de potencia cada uno, con los que tiene una máxima de 33 nudos y una velocidad crucero de 25 nudos. Este modelo pertenece a la gama Flybridge de la marca, que tiene esloras, que van desde los 13 a los 38 metros. El Aston Doha 80 es un crucero que, por sus características de diseño, maximiza la relajación, el entretenimiento y la socialización en el mar. Este modelo, construido íntegramente en fibra de vidrio, reemplaza la anterior de 76 pies como parte de una renovación integral de toda la gama. Por fuera, se destaca el techo solar abierto del Fly, que brilla por sus dimensiones, elementos de confort y equipamiento del puesto de mando. Otra cómoda estancia al aire libre está localizada sobre la cubierta de proa. El conjunto de popa lo integra una bien dimensionada planchada de baño con un tramo sumergible para la subida y bajada de una moto de agua o bote auxiliar. La cubierta trasera se abre al salón a través de puertas de acero inoxidable, dando lugar a un interior contemporáneo, con ligeros mamparos de roble y sofás que pueden configurarse para acoger a un grupo grande de personas o a uno íntimo que puede disfrutar de un amplio sistema de entretenimiento con los mejores soportes electrónicos. Esta planta tiene un concepto semiabierto que integra un comedor para ocho personas y nos lleva además al puesto de mando principal, destacable por su diseño y una vez más por el equipamiento al servicio de la navegación y accesorios. Un nivel más abajo se encuentran los cuatro camarotes con baños compartimentados que dispone el crucero. Aquí se mantiene el mismo estilo de diseño y decoración a través de cabinas amplias, confortables y luminosas, tanto natural como artificialmente. Cabe señalar que la distribución interior de los camarotes, incluyendo la ubicación de escaleras, armarios y baños, se adapta a las necesidades de cada armador. Y dejamos navegando a las Tondo A80 GLX, una muestra de estudiado diseño y alta tecnología de esta centenaria marca española de embarcaciones de placer. ¡Gracias!